Cerca de 3.000 migrantes venezolanos serán beneficiados con tratamientos antirretrovirales para VIH como parte de la continuidad del tratamiento en población con una alta movilidad. Juan Carlos Bernal, coordinador del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, indicó que en el marco de la respuesta del sector salud a la situación de la población migrante venezolana, se realizó gestión para recibir una donación por parte del gobierno de Brasil de medicamentos contra el virus de inmunodeficiencia humana. Se trata de una donación de medicamentos, tenofovir, lamibudina y dolutegravir, para apoyar la atención de la población migrante con VIH que se encuentra en el país a fin de contribuir a que la respuesta ante esta enfermedad sea más efectiva, disminuyendo las brechas de acceso al diagnóstico y reduciendo la morbimortalidad de las personas que viven con el virus agregobernal. Destacó que el tratamiento se brinda a través de la organización AHF, en las ciudades de Riohacha, Valle dupar, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Yopal, Soacha y Bogotá, gracias al memorando de entendimiento suscrito entre el Ministerio de Salud y Protección Social desde el año 2017 y que ha tenido acciones preventivas y de tamizaje, además de brindar atención integral con efectos no solo a nivel individual, sino también comunitario y que ha permitido tener una reducción de la transmisión del virus. El apoyo de Brasil ha sido importante para continuar con la atención de la población migrante con VIH y se espera poder seguir trabajando en la definición de estrategias que permitan lograr resultados en salud en esta población y de igual forma avanzar en su afiliación al sistema de salud colombiano, concluyó. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle